Parece que hay una dificultad en el sonido porque los de atrás nos saludan. A ver, vamos a hacer de cuenta de la columna esa de para atrás. Buenas tardes, hermanos. Claro que ellos dirán, hay un problema en el padre que no oye. Quisiera que le diéramos un saludo muy amoroso a la Santísima Virgen. Nos ponemos de pie, por favor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Hermanos, a veces las palabras más sencillas ya tienen algo que enseñarnos. Por ejemplo, estas reuniones que hemos tenido durante el trigésimo quinto encuentro de la mansión, con frecuencia se les llama talleres, los talleres. Esa palabra ya tiene un mensaje. Podemos decir que venimos a un taller, venimos a trabajar. Una vez le preguntaron los judíos a Jesús, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Y Jesús respondió, la obra que Dios quiere es que ustedes crean en el Hijo del Hombre. Y podemos añadir que le crean. Entonces tenemos ese trabajo, el trabajo de despejar el corazón para recibir la palabra y creerle a Jesús. Ese es un trabajo que tenemos. Tenemos también el trabajo de acercarnos, de dar un paso. Hay parejas que tienen dificultades, que tienen problemas. Y a veces se hunde la barca del matrimonio porque nadie da un paso. Porque el orgullo congela a las personas, las paraliza, no dan el paso. Y se necesita dar un paso. Ese es un trabajo que hay que hacer. Hay que dar el paso para decir, perdóname. Hay que dar el paso para sacudirse el orgullo y decir, yo te perdono. Ese también es un trabajo. Y este es un taller y aquí hemos venido a trabajar. Hemos venido también a trabajar porque se trata de ponerle el verdadero cimiento a la vida de la familia. Queremos hablar de Jesucristo como alimento y fuente de santidad para la pareja. Y eso se llama ponerle el verdadero cimiento. Pregúntale a un obrero de la construcción, quizás con su frente sudorosa y te va a decir, ese es un trabajo fuerte poner el cimiento. Y cuesta más trabajo poner el cimiento de Cristo cuando la relación matrimonial ha tenido otros cimientos. Cimientos falsos. Entonces, hemos venido a trabajar en esos tres sentidos. El trabajo de quitar obstáculos de nuestra mente y de nuestro corazón para que llegue la fe. El trabajo de dar un paso, tener un gesto de ternura, llegar a decir un perdón. Y también el trabajo de remover los cimientos falsos y de poner con júbilo el verdadero cimiento, la verdadera roca, que no es otro sino nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria. Amén. A él la gloria. Hay otro nombre que tiene en estas reuniones. Estamos empezando por el nombre de la reunión. A veces se utiliza la palabra charla o la palabra plática. Plática es muy común en México. La primera plática, la segunda plática, la charla. La palabra charla o la palabra plática está indicando lo que sucede en una conversación. Y aunque es verdad que aquí hay poca conversación, porque el padrecito habla bastante. Esto sin embargo lo podemos mirar como una charla. Porque charla es lo que tenemos entre amigos, entre conocidos. Somos muchos, varios centenares de personas aquí reunidos. Y sin embargo, hermanos, se trata de una charla. Yo quisiera que el Espíritu Santo, por bondad suya, me concediera llegar a tu corazón como si estuviéramos sentados en la sala de tu casa. Quisiera hablarte, no desde la distancia de un conferencista o de un experto lejano. Sino más bien quisiera llegar con la palabra cálida, amorosa, alegre. Con la palabra cercana de un amigo. Porque así quiere acercarse Cristo a los matrimonios y a las familias hoy. Cristo, quizás utilizándome como embajador suyo, quiere llegar a tu casa, quiere llegar a tu familia. Por eso también le pido al Señor que me conceda la gracia de tener esos apuntes que a veces sacan una sonrisa. Porque eso es lo propio de una conversación de amigos. Dios, yo no quiero hablarte aquí como un profesor distante, sino como un amigo cercano. Y sobre todo quiero que venga Jesús a tu vida. Que llegue a tu corazón y que llegue al corazón de la pareja. Que llegue así como un amigo. Que sea Jesús el que visite en este momento tu corazón. Una cosa que me llama la atención y a veces me da tristeza, es cuántas personas se cierran como asustados. Como los erizos. Cuando un erizo está asustado, se vuelve como una pelota de espinas. Y hay muchas personas que se cierran, sobre todo cuando se trata de su vida íntima, de su relación de pareja. Se cierran. Yo estoy convencido hermanos, después de tantos años de sacerdocio feliz que Dios me ha concedido. Estoy convencido. De que mucho más del 90% de las parejas en crisis pueden todavía salvar sus matrimonios. Ustedes pueden salvar su matrimonio, lo pueden salvar. Si pueden, denle un aplauso a Dios. Usted lo puede salvar. Pero las estadísticas dicen que en países como Estados Unidos, más de la mitad, ya esa es la estadística triste que está disponible. Más de la mitad de las personas que se están casando ya se están separando. Si es verdad que más del 90% de los matrimonios tendrían salvación, ¿por qué hay tantas separaciones? Una de las causas es porque las personas no piden ayuda, no buscan ayuda, se encierran en su problema. Y muchas veces necesitamos ayuda y la necesitamos a tiempo. Fíjate lo que nos pasa con nuestros dientes. Un problema dental pequeño, si no se trata a tiempo, puede llevar a una infección severa, lo que se llama un absceso. Y hay casos en que una infección profunda puede ocasionar pérdida de tejido óseo, deformidad de la cara, todo por un diente. Porque vamos demasiado tarde al especialista. Cristo quiere enviarte ayudas, pero déjame decirte, tú no te las sabes todas. Tú no las sabes todas. A veces por un falso pudor o por un orgullo, no dejamos que las personas que podrían ayudarnos, nos ayuden. Sobre todo Cristo Jesús. Y sobre todo, la palabra oportuna de un buen sacerdote. Tener un sacerdote amigo en la pareja, en la familia, que importante es. Un sacerdote que sea un hombre de Dios y que nos lleve por la doctrina de la iglesia. Eso es importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los problemas, mucho más del 90%, se pueden arreglar, pero hay que actuar a tiempo. Deja ese orgullo, deja de volverte una pelota de espinas como un erizo. No, yo sé cómo es. A mí, ¿quién me va a enseñar algo? ¿Qué me va a decir algo? ¿Qué? ¿Qué me va a decir ese cura que yo no sepa? A ver, ¿qué me va a decir ese psicólogo que yo no sepa? Allá en el consultorio, la consultoría matrimonial. ¿Qué me van a enseñar? Yo ya lo sé, ya sé. Yo ya sé qué es lo que está pasando. Yo ya sé cuál es nuestro problema. Ese orgullo te hace daño. Ese orgullo te convierte en un erizo, una pelota de espinas. Y no te das cuenta de que la infección, el absceso se está agravando. Y déjame decirte, muchas veces lo que más necesitas es una voz externa, externa. Porque cuando uno está metido en un problema, cuando hay un descontento, cuando hay una pelea, el orgullo humano es una cosa muy complicada, hermanos. Y por no perder una pelea, por no perder una discusión, pierden un matrimonio y pierden una vida. Por no perder una pelea. El orgullo es pésimo consejero para los hombres y para las mujeres. Pésimo consejero. Y el orgullo a todos nos tienta. Y con esa idea de que yo sé, a mí que me va a enseñar, yo ya sé las cosas. Con ese orgullo así no es. Por eso utilizo la palabra plática. La palabra charla. ¿Qué fue lo que yo más le pedí a Dios hoy cuando estaba orando por ustedes? Lo que más le pedí no fue conocimientos. Lo que más le pedí a Dios cuando me estaba preparando para esta conferencia, esta charla. Lo que más le pedí fue, tú que me conoces, tú que sabes mis defectos, mis pecados. Regálame, aunque no lo merezco. Regálame llegar con humildad. Y yo quiero decirte, hermano, que aunque soy un pecador, yo vengo hoy aquí con toda la humildad que yo puedo a decirte, por favor, dale una oportunidad a tu corazón, a tu felicidad, a tu futuro. Por favor, ábrele la puerta a Jesús. Ábrele la puerta. Que Él sea el invitado de honor. A través de este ser humano, limitado por supuesto, que tu corazón quiera recibir a Jesús. No solamente en una tarde de predicación. No solamente en un encuentro de parejas. No solamente en un congreso de oración carismática. Quiero pedirle a Dios que tu corazón se abra de tal manera a Jesucristo. que cuando tú tengas un problema, cuando tú tengas un dolor, cuando tú te sientas desconcertada, cuando tú te sientas triste, cuando tú te sientas en tentación, tú puedas sentir en tu corazón, voy a ir donde mi gran amigo, voy a ir donde el Señor de mi alma, voy a ir a Jesús. Hombres y mujeres, a Jesús, a Jesús. Voy a ir a Jesús. Voy a ir a Jesús. Y Jesús, como verdadero amigo, que ama tu felicidad y que quiere lo mejor para ti, te dará los mejores consejos. Y muchos de esos mejores consejos van a ser difíciles. Porque Cristo habla con suavidad, pero no con debilidad. Cristo habla con mansedumbre, pero no exento de poder. Cristo habla con gran misericordia, pero también con enorme exigencia. Cristo sabe comprenderte porque te conoce, pero precisamente porque te conoce, siempre tendrá palabras para decir, no me gusta esto que estás haciendo, necesito que cambies esto. Y sin embargo, el dulce acento de su voz, tendrá poder para que tú digas, aunque esto contradice mis gustos, aunque esto contradice lo que yo siempre he hecho, razón lleva a Jesucristo, Él es el que tiene la razón, voy a hacer como Él me dice. Y así se rescatan matrimonios, así se salvan familias, así preparamos un futuro mejor, para los hijos que Dios les ha concedido, queridos hermanos. Hemos hablado de dos palabras, la palabra taller, y la palabra charla. Qué bueno los que están tomando apuntes, yo siempre felicito a los que están tomando apuntes, y siempre trato de que se sientan mal, y se sientan culpables los que no toman apuntes. Me gusta, me gusta que se sientan así un poco incómodos, y que se revuelvan en la silla, y que digan, ¿dónde dejé yo la libreta, hombre? Tomar apuntes es buena cosa, porque, como hemos dicho tantas veces, el verdadero predicador, el que tú necesitas no es un ser humano, el verdadero predicador que tú necesitas, es el maestro interior, el maestro interior se llama el Santo Espíritu de Dios. Él es el maestro interior, y esto me lleva directamente, al tercer nombre que se le da a estas reuniones, una enseñanza. A veces decimos, bueno, vamos a una enseñanza, están dando unas enseñanzas en el pahuichi de la mansión. Enseñanza es la palabra propia, allí donde hay un maestro, y donde hay unos discípulos. No se nos puede olvidar, hermanos. No se nos puede olvidar que cuando se reunieron nuestros obispos, de todo el continente latinoamericano, y también del Caribe, cuando se reunieron en el hermoso santuario de Aparecida en Brasil, en la última conferencia episcopal latinoamericana, nos dieron un nombre a todos nosotros, o mejor, nos dieron dos nombres, ¿quién se acuerda de esos dos nombres de Aparecida? Yo sé que hay gente que se lo sabe, pero hay otros que no los conocen, o se les olvidó. Nos dieron dos nombres, que son las dos grandes consignas para el católico, en toda Latinoamérica, en estos años y muchos más por venir. ¿Cuáles son las dos características, cuáles son los dos nombres del buen católico? Disípulos y... Disípulos y misioneros. Pero hay gente que no se lo sabe, entonces hay que recordarlos. Además, esta es una hora en la que necesitamos ser un poco dinámicos, así que por favor, los que están aquí a mi derecha, pónganse de pie un momentico, pónganse de pie, ya casi estoy yo para decir ¡Amén! Ahora me hacen el favor. Y van a mirar, no miren para acá, miren hacia sus hermanos que están a este lado. Mírenlos, por favor. Fije su mirada en una persona. Y le va a decir a esa persona la siguiente frase, No se te olvide que tú eres discípulo y misionero de Cristo. ¿Cómo es que le vas a decir? No se te olvide que tú eres discípulo y misionero de Cristo. Ahí está. Yo todavía creo que los de atrás, cuando les digo que repitan, empiezan a hablar en lengua. No, no, no. No, Señor. Hable claro. Les repito la frase. Óigala bien. Y usted se la va a decir fuerte a las personas que están allá. Estos se llaman los desmemoriados. Usted les va a decir, No se te olvide que tú eres discípulo y misionero de Cristo. ¿Cómo es? No se te olvide que tú eres discípulo y misionero de Cristo. Bueno, ahí está. Ahora siéntense ustedes. Que me di cuenta que también son desmemoriados. Porque les dije, repitan esto. Y varios me dijeron, ¿que repita qué, padre? Están desmemoriados. Pónganse de pie a ustedes. Eso. Incorpore su humanidad agobiada y doliente. Mire, no mire hacia acá. Mire hacia esos hermanitos que están allá. Ahora, fíjese en alguna persona en concreto a la que usted le va a enviar este mensaje. Y van a repetir ustedes, por favor, en voz alta. No se te olvide que tú eres discípulo y misionero de Cristo. No se te olvide que tú eres discípulo y misionero de Cristo. Eso está mejor. Tienen como mejor memoria. Vamos a repetirlo la última vez. Ustedes se lo dicen a ellos. Porque no se le debe olvidar al cristiano católico esta enseñanza. Esta consigna que nos dejaron nuestros obispos en Aparecida. A ver cómo suena. No se te olvide que tú eres discípulo y misionero de Cristo. Amén. Así es. Así es. Tengan la bondad de sentarse. Y sentaditos le damos un reconocimiento a los pastores de nuestra iglesia católica. Nuestros queridos obispos. Muchos de ellos hombres generosos. Héroes del Evangelio. Entonces, por la enseñanza misma de los apóstoles, hemos recibido el Evangelio de Jesús. Jesús, el capítulo segundo del libro de los hechos de los apóstoles, nos da una descripción de cómo eran las comunidades cristianas. Y una de las cosas que dice es, eran fieles a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan y a las oraciones. Los apóstoles eran fieles y perseverantes en la enseñanza de los apóstoles, en la fracción del pan y en las oraciones. Quiero destacar por el tipo de reunión que tenemos la parte de la enseñanza. Se necesita ser fieles a la enseñanza. Incluso hay un libro del siglo primero, finales del siglo segundo, finales del siglo primero. Que se llama la enseñanza de los apóstoles. Eso se escribe en griego, la didaje. Didaje quiere decir la enseñanza. La enseñanza de los apóstoles. Y hay que ser fieles a la enseñanza. Porque ser fieles a la enseñanza significa ser discípulos. Y no hay manera de ser verdaderos misioneros si no somos discípulos verdaderos. Es la calidad de nuestro discipulado el primer requisito para alcanzar la calidad de nuestra misión. Nadie puede dar lo que no tiene. Solamente cuando nosotros somos verdaderos discípulos llegaremos a ser misioneros verdaderos. Así que es necesario aprender a ser discípulos y esta es una enseñanza. Pero Jesús nos dice algo muy importante. Dice que tenemos un solo maestro que es Jesús. Y yo les digo hermanos míos con toda sinceridad. No vengo aquí con pretensiones de maestro. Más bien, vengo aquí como uno que ha querido escuchar lo mejor que ha podido la palabra de Jesús. Y precisamente como oyente de la palabra de Jesús. Como oyente admirado de la palabra de Jesús estoy aquí. Y quisiera ser solamente como una de esas bocinas o parlantes. Quiero ser solamente un parlante y quiero que resuene aquí el evangelio de la familia. La palabra de santidad y la palabra de renovación que Jesús tiene para ustedes. Esa es la enseñanza. Y cuando vayas a la santa misa hermano. En la humilidad. No te quedes en el ser humano. No te quedes en la humilde persona del sacerdote. Hay sacerdotes con gran elocuencia. Hay otros menos dotados para la predicación. Pero tenemos esta certeza. Si nosotros vamos con corazón de discípulos a la eucaristía. En las palabras del sacerdote. Y a través de la persona muchas veces humilde y necesitada del sacerdote. El sacerdote de tu parroquia. El que tú conoces. Ese que a veces no te inspira tanta confianza. Ese que a veces te ha parecido como un gran mediocre. Ese que te parece que tiene otros intereses. Y que el reino de Dios como que no le cautiva demasiado. Ese sacerdote también lo utiliza Jesucristo. No esperes simplemente los grandes eventos. O los grandes congresos. Para recibir la enseñanza de tu maestro Jesús. A través de esos humildes seres. Y también a través de catequesis. Y de buenos libros. Y de buenos programas de televisión. Es Cristo el que te está dando enseñanza. ¿Por qué necesitamos enseñanza toda la vida? Por la misma razón que Moisés necesitaba mantener su oído atento toda la vida. Le dijo Dios a Abraham. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Pero no le dio las coordenadas en los mapas de Google. No le dio un GPS a Abraham. Diciendo siga este GPS y ya sabe a dónde va. Hablándole así. Dios estaba haciendo un pacto maestro discípulo con Abraham. De manera que en cada circunstancia de su vida. Abraham supiera. No. Por un plan premeditado. En el cual él tendría que simplemente escoger los medios según su destreza. No por un plan premeditado. Sino por una escucha amorosa. Él sabría qué opción tiene que tomar. Y este es uno de los grandes errores que cometen las parejas. Se les olvida que necesitan enseñanza toda la vida. Una cosa es criar a un bebé. Otra cosa es un niño. Otra cosa es un adolescente. Otra cosa es aconsejar al hijo que ya es adulto. Y que quizás vive en otra ciudad o en otro país. Otra cosa distinta es cuando el hijo ya tiene nietos o cuando el hijo se casa. Vamos a suponer una mamá que era una excelente mamá cuando su hijito era como un muñequito precioso. Esta era la mamá más amorosa. Ella se volcaba en ternura y en cuidados por ese bebé. Lo supo cuidar. Le enseñó los fundamentos de la fe. Supo proteger la salud de ese niño. Lo llevó a un muy buen colegio. Es decir, como mamá en la infancia, excelente esa señora. Saca cinco sobre cinco. Suma cum laude en maternidad infantil. Pero resulta que el muchacho crece. Y resulta que el muchachito creció tanto que empezó a gustarle a unas cuantas peladingas, padre. Dicen los cruceños, unas peladingas. Y empezó a gustar a las muchachas. Y la mamá sentía que ninguna mujer era suficientemente buena para esa calidad de hijo que ella tenía. Ella sentía que cualquier mujer que se le acercara a su hijo es una pobre muchachita. Porque pretende acercarse a mi hijo. Mi hijo. Como ella se había desgastado tanto por su hijo. Sentía que ninguna mujer era suficientemente buena. Entonces se puso en una tarea nefasta y contraproductiva. Compró en un hipermax. Y la propaganda no me la están pagando. Compró en un hipermax un tremendo matamoscas. Y dijo, yo con este matamoscas voy a espantarle a todas esas oportunistas que vienen a acercarse a mí. Mi, mi hijo, mi hijo, de mis entrañas, pobrecito, mi hijito, asediado por todas esas arpías oportunistas. Tú te das cuenta que ella como mamá de infancia, cinco sobre cinco. Pero ya cuando el muchacho tiene diecisiete, dieciocho años, ya uno ve que ya ella no está haciendo bien la tarea. ¿Ves? ¿Lo relacionas ya con Abraham? ¿Qué le pasó a Abraham? Que Abraham tenía que seguir aprendiendo la lección. Todos, todos los qué? Todos los qué? Todos los días. Hay mamás que creen que porque han sido una gran mamá. Yo he sido una gran mamá. Cuando mi bebé estaba enfermo, yo una vez pasé tres noches, que si dormí una hora en las tres noches fue mucho. Considero que soy una gran mamá. Perdóneme, padre, mi orgullo de madre, pero yo soy una gran mamá. Usted es una gran trasnochadora en lo que es usted. Yo soy una gran mamá. Como gran mamá fue al almacén y compró un matamoscas y empezó a espantarle a cualquier novia, cualquier muchacha que se acercara. Entonces ella planteó las cosas de esta manera. Cualquier mujer que se le acerque a mi hijo, será mi enemiga. Está obrando mal. De chiquito, el niño, ella estaba obrando bien, pero ahora está obrando mal. Ahí te das cuenta por qué uno necesita enseñanza toda la vida. No te fíes de que porque yo fui buena mamá, fui me parece que pertenece al pretérito perfecto del verbo ser. Eso está en el pasado. Fui. ¿Qué pasó con este muchacho? Cuando él se dio cuenta de la estrategia matamoscas de la mamá, sacó una conclusión. Mi vida social tiene que suceder fuera de casa. Porque mi mamá es mi enemiga. Mi mamá no quiere que yo tenga amigas. Mi mamá nunca va a aceptar que yo tenga una novia, que yo tenga una corteja, una enamorada. No va a aceptarlo. Y ese muchacho se acostumbró a tener toda su vida social y toda su vida amatoria, toda su vida de amor lejos de la casa. Embarazó a una joven, por supuesto a la mamá, llegó llorando a la mansión. Yo, que he sido una buena madre, buena madre, que no he hecho sino sacrificarme por ellos. Y mire cómo me paga. Tú has hecho muchos sacrificios. Pero es distinto hacer muchos sacrificios a acertar muchas veces. Quizás has sacrificado muchas cosas. Pero has hecho los sacrificios correctos. Por eso se necesita sabiduría. La paternidad o la maternidad no consiste simplemente en hacer grandes sacrificios. Sino en hacer los sacrificios correctos. ¿Y cuáles son los sacrificios correctos? ¿Qué es lo que yo tengo que sacrificar verdaderamente para no llegar un día a llorar y decir, tanto luchar por ese hijo? Y ahora se casó con la peor de todas. Con la peor de todas se casó. Y ella sigue con su actitud celosa. Sigue con su actitud posesiva. La esposa del hijo, un matrimonio que ya empezó mal. La esposa del hijo trata de arreglar las cosas. Y entonces organiza un almuerzo muy elegante. La primera invitada en el almuerzo elegante es la señora, me parece que se llamaba Tremebunda. La señora esta que les cuento, la que era posesiva y tenía el matamoscas. Entonces le manda una invitación especial, la llama por teléfono. Ustedes conocen esa historia de la nuera tratando de caerle bien a la suegra. Señora Tremebunda, buenas tardes. ¿Cómo estás, señora? Bien. Ah, qué bueno. Sí, yo supe que usted estaba un poquito enferma. Sí, sabe que sí. Los problemas me tienen como enferma. Usted sabe que uno como madre, bueno, usted, en fin, diga qué es lo que quiere. Ah, señora Tremebunda, es que yo quería invitarla. Tenemos un almuerzo. Bueno, finalmente aparece ya la señora. Tienen un tremendo florero en la mitad de la mesa. Primer comentario de la señora Tremebunda. Pero estas hojas son de plástico, ¿cierto? Se convierte en la señora antipatía. Se convierte en causa de división. Ya el hijo tiene 5, 10, 15 años de casado. Y todavía la mamá está. A ver quién gana el pulso. Gana la vieja esa que enamoró y sedujo. Ay, es que esa cara que tienes, que parece, ay. O gana la vieja esa o gano yo. ¿Por qué necesita uno enseñanza toda la vida? Y lo digo especialmente para los que son papás. ¿Por qué se necesita? Porque cada día los desafíos son nuevos, son distintos. Y muchas veces, como decía mi difunta madre, que de Dios goce, hijos chiquitos, problemas chiquitos, hijos grandes, problemas grandes. Necesitas, necesitas enseñanza. El objetivo de esta predicación, que es el cuarto nombre, ya lo vamos a ver. El objetivo de esta predicación, no es simplemente que tú digas, el Padre Nelson nos dio una caja de soluciones para todo problema. Eso no se puede hacer en unos minutos. A lo que yo te estoy llamando es a una profunda conversión del corazón para que aprendas a ponerte en la ruta de ser mejor esposo, mejor esposa, mejor papá, mejor mamá. No pienses que las soluciones que valen para un hijo, valen para el otro hijo. No pienses que los problemas que resolviste cuando ellos eran chiquitos, valen ahora que son grandes. No pienses que los problemas que tuvieron tus papás contigo, son iguales a los problemas que tú tienes con tus hijos. La cultura ha cambiado. Cuando tú y yo me refiero a los que somos adultos aquí. Cuando nosotros éramos jóvenes no existía el WhatsApp. Cuando éramos jóvenes no existía el sexting. Eso de estarse mandando fotos íntimas a través del celular. Y tú no sabes si tu hija está practicando eso. Cuando nosotros éramos niños no estaban tan agudos algunos problemas como hoy se plantean. En mi época yo no recuerdo haber oído palabras de odio contra los homosexuales. Pero hoy sí escucho palabras de odio contra aquel que no aplauda la homosexualidad. Son tiempos diferentes. Los papás tienen que declararse y los que son papás o van a ser papás. Tienen que declararse en estado de formación permanente. Porque las nuevas tecnologías van a seguir saliendo. Porque los nuevos desafíos sociales no van a detenerse. En mi época uno sabía que podía suceder. Voy a hablar de Bogotá. Que es lo que más o menos conozco. Uno sabía en Bogotá hace 30 años. Hace 40 años. Uno sabía que en Bogotá tal vez hubo por ahí un pervertido que se atrevió a ofrecerle droga a algún niño. Y uno decía, pero ¿cómo hacen eso? Pero ¿qué cosa? ¿A dónde vamos a llegar? Los últimos estudios demuestran en Bogotá que hay droga ilícita en sus distintas formas. Marihuana, cocaína, éxtasis, heroína. Hay gente que ronda la población estudiantil. Se cree que cerca de un 40%, oye la cifra, 40% de los colegios tienen peligro inminente de microtráfico. Es decir, venta de estupefacientes al detalle para niños y para niñas. Eso no existía en mi época. Los desafíos van cambiando. Y maldecir el tiempo presente no lo hace mejor. Lamentarse de la época en la que estamos viviendo no mejora la época. Decir en mis tiempos era otra cosa. Ese es un lenguaje vacío para los jóvenes. Los jóvenes no necesitan que tú lamentes la época en que ellos nacieron. Y este es otro error que cometen muchos papás. Consideran que, evocando con nostalgia otras épocas, logran algo. Lo único que logran es que los hijos sientan, Este papá mío no entiende nada de mi época, no entiende nada de mi tiempo. Y solo tiene un mensaje de desesperanza. Con él no se puede hablar. Eso es lo único que sacas con ese lenguaje de desesperanza. ¿Cuáles son los papás que están preparándose para tener nuevas estrategias de diálogo con sus hijos? Ahora entiendes por qué las enseñanzas son importantes. Porque tú, lo mismo que Abraham, estás enfrentando continuamente nuevos desafíos. Porque continuamente lo mismo que Abraham, estás dependiendo de que Dios, Dios el Señor, te dé la luz precisa, te dé el pan necesario para ese día. Lo mismo que sucedió con Israel en el desierto. Dios le daba a los hebreos el pan para ese día. No se nos olvide que nosotros no hemos envejecido varias veces. Además de los problemas y de los desafíos, digo mejor desafíos que problemas. Además de los desafíos que trae todo el tema de la crianza, está el hecho de que nosotros mismos como seres humanos también vamos avanzando. Y en el avance o por lo menos en el crecimiento en la edad también aparecen los propios desafíos. Hay una crisis que se llama la crisis de la edad media. Más o menos entre los 40 y los 50 años de edad, prácticamente todos los varones pasamos por esa crisis. Las mujeres tienen un rango de edad más variable, a veces un poco desplazado. Usualmente coincidente con la época de menopausia. ¿Qué tal que preguntáramos aquí? Esto va a sonar muy feo. Me disculpan cómo va a sonar de horrible. ¿Qué tal que dijéramos aquí? ¿Cuántas mujeres aquí han tenido varias menopausias? Por favor, levantad la mano. Por supuesto que no. Eso no sucede, ¿no? Entonces quiere decir que la época de menopausia, que traerá sus propias crisis emocionales, sus propias dificultades fisiológicas, que traerá una readaptación, un crecimiento, un volver a aprender para él y para ella. Eso es algo que no has vivido. Necesitas enseñanza. Esto puede sonar como que tenemos que estar leyendo libros de psicología, más o menos cada año. En parte tiene que ver con la psicología. Pero desde el punto de vista de la fe, la enseñanza principal es la que tienes en la Sagrada Escritura. Porque la enseñanza principal consiste simplemente en redescubrir a Cristo como Señor de cada etapa de tu vida. Cada etapa de tu vida. El Cristo que acompañó los años tormentosos, turbulentos de tu adolescencia. Ese Cristo también tiene una palabra para los años llenos de expectativas y de ilusión, cuando te abriste al mundo laboral y empezaste a ser un hombre independiente, una mujer con una profesión, quizás con un mañana. Ese es el mismo Cristo que estaba ahí el día de tu boda. Ese es el mismo Cristo que quiere ayudarte en la crianza de esos hijos, para que ellos sean como brotes de olivo en torno a tu mesa, y sean alegría de tu alma. Ese es el mismo Cristo. Ese es el mismo Cristo, mujer, que quiere ayudarte a vivir tu etapa de menopausia de una manera fecunda, serena, productiva, bella. Convéncete. La verdadera enseñanza para el cristiano es un perpetuo redescubrir a Cristo. Pasados unos años, la ley usual de la vida es que los hijos se van, se casaron, escogieron destino, se fueron, y otra vez queda la pareja, pero en condiciones muy distintas. Usualmente entre los dos tienen unos 50, 60 kilos de más. Entonces tienen que redescubrirse, es decir, debajo de esa capa de tocino está mi esposo. Tienen que redescubrirse, tienen que aprender otra vez a amarse, ya no será el amor nervioso, apasionado, catalizado por cocteles de hormonas, como en la primera juventud. Ese amor de la adolescencia y de la juventud es relativamente sencillo. Cuando la belleza está en flor, cuando las hormonas están a tope, cuando todo gusta, está resfriada esa muchacha y estornuda. Y dice él, ¡Qué estornudo más bello, mi amor! Todo les parece bonito. En cambio, ya pasan los años, y ahora la señora va a estornudar, y él cambia de habitación, no va y sea. Ya es otro mundo. Cristo quiere acompañar cada etapa, incluyendo la etapa final, incluyendo la viudez. Y si llega a suceder que yo no lo deseo, yo no lo deseo, pero si llegara a suceder una separación, Cristo también quiere estar ahí, y no de cualquier manera, como Señor de tu vida. Así quiere estar también ahí. Él quiere estar presente, y no de cualquier manera. Es Cristo, es el Señor. Y cuando llega esa última, última etapa, cuando se llega a la tercera edad, luego viene la cuarta edad, luego viene el periodo conocido internacionalmente como pretumba. En esa época, Cristo también quiere estar ahí. La enseñanza que busca el cristiano, responde a esta pregunta, y por favor escríbanla todos, porque es una pregunta fundamental. ¿Cómo reina Cristo en esta etapa de mi vida y de mi matrimonio? Esa es la pregunta. Y la respuesta que tú encuentres, es la respuesta que tú necesitas seguramente. Quizás abres la segunda carta a los corintios, quizás te encuentras con una palabra de San Pablo que dice, mientras se va deshaciendo nuestra morada terrenal, tienda tenemos en el cielo, refiriéndose a la tienda de campaña, las tiendas que utilizaron los hebreos, mientras iban por el desierto, que eran sus casas. ¡Qué hermoso, mis hermanos! Cuando llega esa etapa final, cuando las fuerzas nos abandonan, ¡qué hermoso volver a la palabra de Dios y encontrar que sigue siendo el manantial que nos sostiene! Nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. O aquella otra palabra, esa súplica humilde de alguno que dice, ahora en la vejez y en las canas no me abandones. ¡Qué hermoso sentir que aunque las fuerzas de nuestro cuerpo nos abandonen, Cristo permanece firme en nuestra existencia! Y por eso la gran pregunta para acompañar la vida del matrimonio y de la familia es, ¿cómo reina, cómo debe reinar Cristo en esta etapa de mi vida? ¿Qué es lo que Cristo quiere decirnos aquí? Y la primera respuesta hay que buscarla en el amoroso silencio del Sagrario y en los preciosos, inmortales textos de la Sagrada Escritura, porque bien advirtió Jesús, Jesús, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Eso quiere decir que aunque pasen los amigos, aunque pasen las modas, aunque pasen las tormentas, hay una roca firme que es Jesús y a Él hay que volver en cada etapa de la vida, porque los desafíos van cambiando. Una de las etapas más fuertes es experimentar el declinar de nuestras funciones mentales. El declinar de nuestras funciones mentales. Y sobre esto quiero recordarles dos testimonios de dos sacerdotes amigos que he amado profundamente en el corazón de Jesús. Uno de ellos murió este año, Dios lo tenga en su reino. Un hombre bueno, con una característica, por una extraña enfermedad, él se quedó ciego hace muchos años. Un sacerdote ciego. Yo lo vi, yo concelebré la misa presidiendo él. Se sabía la mayor parte de la misa de memoria. Utilizaba algunos textos de estos que las personas invidentes tienen en el lenguaje braille. Predicaba bellísimo. Sonreía con amor. ¿Saben lo que les puedo decir de este sacerdote invidente? Él era ciego, pero derramaba tanta luz con su amor y con su palabra. En ese momento, en esa oscuridad a la que él llegó por la enfermedad, él sintió que la verdadera luz es Cristo, que dijo, yo soy la luz del mundo. y en vez de encerrarse en la amargura, se convirtió en capellán de grupos de jóvenes. Y una cosa que a mí me hacía llorar de alegría era ver a este sacerdote que abrazaba, pues al tacto, abrazaba a sus muchachos, a sus muchachas, los abrazaba. Y él no tenía problema en que le tomaran fotos y por supuesto salía con sus ojos cerrados porque era invidente. Pero él no hizo de su ceguera un muro, él convirtió a su ceguera en un puente para comunicarse con todos aquellos que piensan que un obstáculo en la vida significa el comienzo de la muerte. No, él no se encerró en su desgracia, no se encerró en su enfermedad. Él consideró que su condición disminuida físicamente lo ponía en contacto con todos aquellos que no ven un camino. Y yo escuché a muchos que dijeron está ciego, pero ¿cómo nos ilumina? ¡Qué cosa tan linda! Eso es lo que sucede cuando tú tienes a Cristo. Que aún los que parecen terribles obstáculos sin embargo se convierten en caminos practicables. Cuando llegaron los israelitas al borde del Mar Rojo eso parecía el acabose, aquí ya no hay más que hacer. Y si tú has sentido eso en tu matrimonio, si tú has sentido que por una infidelidad, por una enfermedad, por una crisis económica, por una falta de entendimiento, por intromisión de los parientes o por cualquier otra cosa, aquí ya no hay nada más que hacer. No digas eso, vuelve a la palabra de Dios, vuelve al libro del Éxodo. Ahí estaban los hebreos presionados a sus espaldas por los ejércitos enemigos, los ejércitos de Egipto. Y delante de ellos solamente un agua, un mar que no les dejaba avanzar, que podían sentir ellos sino desesperación y gritaban al Señor. Pero hubo uno que mantuvo la cabeza serena en ese momento. Hubo uno que convirtió el grito de desesperación en llamado de súplica y de fe y se llama Moisés. Y Dios le habló a Moisés y Moisés le creyó a Dios. Pero hay que estar como Moisés, buscando a Dios, amando a Dios. Y déjame que te diga, las aguas se abrieron y las aguas se abren para aquel que tiene fe en Dios. Las aguas se abren, los obstáculos desaparecen. Los israelitas sentían que no había solución alguna y Dios en una sola noche venció a las aguas y venció a los egipcios y de dos problemas hizo una gigantesca solución. ¡Qué palabras tan bellas las que le dice Dios a Moisés! ¡Mira! ¡Le dice! ¡Ay, qué bello es Dios! ¡Mira! ¡Mira a esos egipcios! ¡Míralos bien! Porque no los vas a volver a ver. ¡Qué lindo eso! Dios te va a dar la victoria, hermano. Dios abre las aguas. Dios abre camino. Tienes que creerle a Él. Lo que parece imposible para los hombres es posible para Dios. Pero hay que creer y hay que ser como Moisés. Los gritos estériles, la rebeldía improductiva de aquellos que no tenían fe. ¿De qué sirvió? ¡De nada! En cambio, aquel que tiene fe, aunque vea solamente agua, sabe que debajo de esa agua, debajo de ese problema, más allá de ese problema, ahí está mi camino. El Señor tiene un camino para mí. El Señor ha preparado algo para mí. No se equivocarán los que conocen tu nombre. No pueden fallar los que han puesto su esperanza en ti. y las aguas se abren y el camino aparece. Y caminar, ¿tú sabes lo que sentían esos hebreos? Donde no había camino, Dios lo hizo. Yo hoy te pregunto, hermano querido, ¿qué es lo que está frenando la santidad en tu matrimonio? ¿Qué es lo que está frenando la alegría en tu vida? ¿Cuál es tu mar rojo? Yo te pregunto, ¿qué es lo que te está deteniendo? ¿No sabes que has celebrado un sacramento que es para santidad y gozo de tu corazón y el de tu pareja? ¿Qué es lo que detiene? ¿Por qué yo veo tantas parejas que caminan con una resignación? Como quien lleva un yugo pesado. El otro día me encontré en un almacén, pero ya no diré el almacén porque no pagan la propaganda. Me encontré un amigo que iba con la esposa, pero caminaban con una resignación, la llevaba de la mano. Yo por darle ánimo le dije, ¡qué bien! ¿Cómo se vende bonitos tomados de la mano? Y me dice él, si la suelto empieza a comprar, padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que andar con esa cara de resignación? Miren, el otro día, el otro día fue viniendo a Santa Cruz, pero no en este viaje. En el avión pues son tres puestos, ¿no? Y resulta que al lado mío iba un señor y en el otro puesto otro señor. Y cuando uno entra al estado plurinacional, ojo, plurinacional de Bolivia, uno tiene que llenar por supuesto la hoja de inmigración. Estado civil. Para mí siempre es un chiste eso del estado civil, ¿no? Normalmente lo que uno tiene que hacer es poner soltero. Yo me siento comprometido y enamorado de mi santa iglesia, yo me siento casado con la iglesia, pero yo no voy a decir casado con la iglesia. No, como soltero. Entonces yo iba llenando mi papelito, ¿no? Nombre completo, Nelson Alfonso, ojo, soy Alfonso, Nelson Alfonso, Medina Ferrer, fecha de nacimiento, tal estado civil, soltero. Yo iba llenando y me di cuenta que el señor que estaba al lado había llenado todo menos el estado civil. Finalmente con un largo suspiro, casado. ¿Por qué? ¿Por qué? Han recibido un sacramento de vida, de salvación, de amor que se llama matrimonio y uno de los objetivos esta tarde es que tú salgas de aquí con una sonrisa como la que tiene ese señor. Tómenle una foto, por favor. Necesito que salgan felices de aquí, que se sientan felices de Cristo y felices del sacramento donde Cristo está presente bendiciendo a su familia. Necesito que se sientan felices de Cristo, felices del señor. Él está ahí presente y para eso necesitamos enseñanza. ¿Cuándo recibiremos las últimas enseñanzas? Ya le voy a contar pero le dije que eran dos sacerdotes, no se me ha olvidado, solo les conté de uno. El otro sacerdote que destacaba por el hermoso ministerio de la confesión. Yo creo que no es mal que yo diga los apellidos. Mire, el sacerdote invidente era un sacerdote de apellido Triana. Pregunta en Colombia por el padre Triana. Lo conoce muchísimo, lo conoció mucha gente. Y el otro sacerdote fue un dominico del santuario de la Virgen de Chiquinquirá, el padre Salvador Sánchez. El padre Sánchez y el padre Triana. Estoy hablando de seres humanos reales. El padre Sánchez que era muy bueno para la confesión era también un sacerdote tan lleno de fervor y de piedad que a todos verdaderamente nos daba buen ejemplo. Yo no puedo decir que yo fui gran amigo de él pero si conversábamos de vez en cuando. Y una vez cuando ya se acercaba a su muerte, ya tenía sus años, una vez nos pusimos a conversar y me soltó esta confidencia. se me está como yendo la cabeza decía el pobrecito. Se me está como yendo la cabeza. A veces siento como un mareo, a veces no sé ni dónde estoy, a veces se me olvidan las palabras, en el libro de oraciones se me olvidan las palabras. Ya estaba mayor y yo le escuchaba yo que le podía decir no, yo le escuchaba únicamente pues con cariño de hermano mientras él me contaba su pequeño drama o gran drama. Y después de que él se estuvo como desahogando durante unos minutos en lo que estaba viviendo como si estuviera hablando solo en realidad. Levantó sus ojos se me quedó mirando y se dio cuenta pues que yo tenía la mirada triste por todo lo que me acababa de decir y entonces para que yo no me fuera triste me dijo esto el padre Salvador Sánchez Dominico me dijo pero sabes una cosa solo algo me importa yo sé que se está yendo mi memoria solo algo me importa que no se me olvide el nombre de Jesús y no se me olvide el nombre de Jesús él sintió que la vida le estaba desnudando de todo tantos parientes fallecidos hermanos cuñados sobrinos ya era mayor él sintió que la vida le quitaba muchas cosas que su cuerpo ya no respondía que su cerebro se le iba decía él es que se me va la cabeza él sentía que la memoria se le extinguía pero se aferraba con verdadero amor y con total fe se aferraba al dulce nombre de Jesús y de ese nombre él sacaba la enseñanza para vivir esa última etapa de su vida y ahora te pregunto yo que hacen o como reaccionan los que no tienen a Jesús y les llegan esas enfermedades o esas condiciones que es lo primero que dicen eutanasia eutanasia a ver donde me puedo matar matenme matenme el que no tiene a Jesús se parece al monstruo de las galletas en Plaza Sésamo pero el monstruo de las galletas dice galletas galletas en cambio estos otros cuando les va llegando la enfermedad que dicen eutanasia 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 matenme matenme que destino tan triste que tragedia tan horrible pero eso es lo único que espera al que no se ha acostumbrado a aferrarse a Jesucristo yo prefiero cien mil millones de veces al Padre Sánchez diciendo con ojos esperanzados y una sonrisa en su rostro con tal de que no se me olvide Jesús y llegó hasta el final llegó hasta el final minutos después de celebrar la que fue la última misa de su vida se desplomó terminó su existencia y no se le olvidó el nombre de Jesús Jesús cumplió su promesa ese tienes que ser tu hermano por eso por eso las enseñanzas son hasta cuando hasta cuando tengo que recibir enseñanzas toda la vida toda la vida la carta a los hebreos dice solo se vive una vez después la muerte y el juicio no hay reencarnación eso quiere decir que ninguno de los que está aquí presente se ha muerto se ha muerto es verdad que algunos almorzaron mal pero a pesar de la cara están bien vivos ninguno aquí se ha muerto hermanos ninguno Cristo lo necesitas hasta el momento en el que tú sientas que se te empiezan a enfriar los miembros de tu cuerpo Cristo lo necesitas hasta el momento en el que tú sientas para siempre tengo que dejar esta tierra Cristo lo necesitas para ese momento porque en ese momento tú todavía tendrás que pedirle perdón a más de una persona y en ese momento sobre todo todavía necesitarás repetir con confianza como Catalina decía sangre 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 de Cristo sobre mí discípulos vamos a ser toda la vida y tenemos que cultivar nuestra fe toda la vida han de aprender ustedes hermanos a ser verdaderos esposos toda la vida han de aprender a ser verdaderos padres toda la vida porque no es lo mismo ser papá de un niño de pañales que ser papá de un hijo que ya tiene niño de pañales o como le pasó a una señora en una misión que estuve predicando bellísima misión en Chicago había una viejita lo digo con cariño no es desprecio una viejita una persona mayor pero bastante mayor tan mayor que ya parecía una viejita una viejita que se sentaba en cada una de las conferencias siempre se sentaba en el mismo banco y yo he descubierto que los que se sientan en el mismo banco siempre van para viejitos bueno sigo oiga esta viejita asistió a todas las charlas y yo si veía que de veras era bastante mayor cuando terminó esa misión muy linda ya en Chicago estaba terminando el invierno en Chicago teníamos temperaturas de menos 15 grados bajo cero igualito a Santa Cruz igualito oye y termina la misión y la gente siempre quiere fotos no yo pues me siento bien o sea yo no me siento mal ya me he acostumbrado yo digo que la gloria sea para Cristo además las fotos me han servido porque si ustedes se acuerdan de mi yo era bastante bastante más moreno pero a medida que me toman fotos me voy destiñendo entonces bueno hubo una foto con la viejita sabes que era la viejita era tatarabuela y tu sabes que significa tatarabuela quiere decir que la nieta de ella ya era abuela no calcule la nieta ya es abuela tu necesitas lecciones y necesitas aprender toda tu vida y por eso Cristo te ha dejado esos tesoros que están sobre todo en su divina palabra y por eso necesitas tiempos de silencio no seas tan ejecutivo no seas tan gerente que se te olvide que hay alguien que quiere gerenciar tu vida y que se llama Jesús no te me vuelvas tan rey de la casa que se te olvide ser súbdito de Cristo el Señor no te me vuelvas autoridad tan grande que se te olvide que el autor de tu existencia es Jesucristo necesitamos pasar los días de esta vida en enseñanza y aprendiendo la última palabra que vamos a meditar es la palabra predicación fíjate las palabras son taller charla enseñanza predicación la palabra la palabra predicación la reservamos para un mensaje que es buena noticia un mensaje de evangelización y tú sabes muy bien que la palabra evangelio viene de buena noticia buen anuncio necesitamos predicación necesitamos evangelización necesitamos oír buenas noticias cualquier persona que encienda cualquier programa de noticias en casi cualquier canal de cualquier parte del mundo lo que se va a encontrar es un chorro inagotable de malas noticias lamentablemente así está el mundo en esta ocasión tuvieron la gentileza de invitarme a sus programas un par de canales de televisión no digo los nombres porque esos tampoco pagan de estos programas que tienen revistas por la mañana revistas de variedades ustedes los habrán visto muchas veces y ustedes saben que casi siempre en esos programas hay casi un total de una hora de malas noticias personas que han sido abusadas personas que han sido robadas golpeadas personas a las que no les han recibido sus denuncias el mundo está lleno de malas noticias y esto es muy importante lo que te voy a decir jamás conectarás con tus hijos y con los jóvenes en la clave de las malas noticias yo estoy seguro que tú como papá sientes la necesidad la urgencia de tener un puente de comunicación abierto con tus hijos estoy seguro de eso y estoy seguro que tú que quieres tener ese puente de comunicación te preguntas muchas veces por qué es tan difícil llegar a ellos pues aquí te quiero contar tres claves que van a mejorar la comunicación con tus hijos especialmente con los hijos adolescentes o jóvenes porque tengo la alegría de servir con el ministerio sacerdotal no solamente a gente mayor algunos muy mayores bastante mayores como gente que estoy viendo por aquí y también algunos niños y jóvenes y yo te voy a contar lo que me han dicho lo que me han expresado muchos de estos jóvenes un joven no sabe qué hacer cuando su papá sólo habla de los peligros del mundo presente los desastres de esta sociedad lo corrupto que está el mundo lo mal que va el gobierno el futuro incierto que tenemos un joven no sabe cómo entrar en esa conversación porque esa conversación requiere un conocimiento que él no tiene y porque esa conversación en el fondo lo único que le está diciendo al joven es no va a haber Bolivia para ti no va a haber Perú para ti no te va a quedar nada de Argentina a ti no va a haber Chile para ti Colombia no tendrá nada que ofrecerte y hablar de esa manera a una persona que está empezando su vida no es el modo de iniciar una conversación por supuesto que el mundo en el que vivimos es un mundo lleno de peligros es un mundo lleno de amenazas pero este también es un mundo lleno de oportunidades y tenemos que aprender a hablar el lenguaje de las oportunidades tenemos que aprender a hablar no sólo de los muros que se levantan sino de las puertas que se abren no sólo de los abismos que nos separan sino también de los puentes que tendemos con el lenguaje de los desastres la corrupción con el lenguaje de las tragedias y los accidentes jamás vas a conquistar el corazón de tus hijos jamás vas a tener un camino donde la comunicación con ellos sea sencilla no quiere decir que haya que crear una burbuja rosada una burbuja mentirosa color pastel para poner a tus hijos a vivir en esa irrealidad no estoy proponiendo eso lo que estoy diciendo es que uno de los grandes ejercicios para un papá cristiano y católico es aprender como en medio de las miserias de este mundo suceden cosas portentosas cosas bellísimas y esas cosas bellísimas de dónde las vamos a sacar ahí está el problema pues para nosotros adultos realistas como somos no es fácil encontrar esas buenas noticias pero si yo fuera papá y si yo tuviera que volver a casa después de venir al encuentro de la mansión yo tendría muchas cosas muy lindas que contar porque podría hablar de alegría podría hablar de conversión podría hablar de humildad de servicio de colaboración podría hablar del gozo compartido podría hablar de la llama nueva del amor que se ha encendido en mi pecho y eso es indispensable para los jóvenes ese es parte del encanto que han tenido estos benditos papas nuestros incluyendo aquel tan austero y tan sobrio benedicto siempre una palabra una palabra que abre campo y eso y eso de donde lo vas a sacar lo vas a sacar de la predicación papás no saturen las orejas de sus hijos solamente con lo malo que está el mundo te voy a decir como entiende te voy a decir como lee tu hijo ese discurso pesimista apocalíptico desastroso que tú le presentas cuando tú empiezas con ese discurso lo que él siente es mi papá no ve una oportunidad para mí no me queda entonces ningún futuro a mí y entonces figúrate como se vuelve el corazón de un muchacho cuando siente que el papá por una parte le exige para que tenga valores y para que sea muy buen estudiante y para que crezca en la excelencia y por otra parte el mismo papá le está diciendo que este es un mundo de corruptos de avivatos donde en realidad nadie respeta las reglas ahí se rompe un puente de comunicación con los hijos entonces ¿de dónde voy a sacar alegría? pues no voy a sacarla seguramente de los desastres que llegan a las fiscalías no lo voy a sacar de las denuncias por corrupción no lo voy a sacar de la mayoría de los medios de comunicación las buenas noticias las voy a encontrar allí donde hay conversión donde hay amor donde hay alegría donde hay unidad donde hay servicio estos días yo he estado hospedado aquí en la casa de los padres en la mansión bendita obra que realizan estos padrecitos y ustedes saben que estando uno ahí se oye todo todo se oye los mensajes que dan por el sistema de sonido informamos a la señora Pepa Pérez que su cartera rosadita ya apareció esa es una buena noticia porque normalmente las carteras no aparecen nunca sabe usted lo que es esto que estamos viviendo aquí nosotros somos como un pueblito pequeñito durante estos días la mansión se transforma como en un pueblito un pueblito donde la gente descansa ora conversa se ríe llora y donde nos ayudamos y donde nos amamos esas son las buenas noticias por eso si un papá no está recibiendo evangelización le queda demasiado difícil conectar con los hijos porque no tiene de donde sacar buenas noticias entonces va a someter a los hijos a la presión de que sean excelentes en el desempeño mientras al mismo tiempo les dice que no vale la pena ser excelentes en el desempeño porque este es un mundo de tramposos por eso necesitamos predicación que otra cosa ayuda a mejorar la comunicación con los hijos lo he dicho en otros lugares y lo repito aquí con cariño saben que cuéntenle sus historias a sus hijos háblenles de sus vidas de sus anhelos de sus dolores de sus sueños mira la juventud es una etapa de la vida en la que la gente prácticamente solo tiene sueños tú tienes recuerdos experiencias tú tienes estudios resultados tú tienes diagnósticos el joven solo tiene solo tiene sus sueños a un joven le cuesta mucho trabajo ponerse de igual a ti de igual a igual contigo cuando tú le hablas de todas estas cosas cuando tú adoptas esa postura de que un momentico muchacho aquel que sabe soy yo usted se calla y oye muy difícil pero si tú eres un hombre que tiene 50 que tiene 60 que tiene 70 años y cuando hablas con tu hijo le dices hijo sabes que tengo un sueño que voy a ver si lo puedo realizar eso eso es maravilloso porque ese si es el lenguaje en el que ellos pueden conectar habla de tus historias y en particular habla de tus sueños con tus hijos sobre todo hago esta recomendación para los papás para los papás las mamás también por supuesto pero el papá es muy importante en esto porque ustedes saben que una tentación que tiene tanto el papá como a los como los hijos una tentación que tienen es mirar la labor de los papás simplemente como labor de proveedor un papá no es un proveedor de dinero de bienes para que tú llegues a ser un ser humano creíble tú tienes que contar tus esfuerzos tú tienes que contar tus relatos y tienes que hablar de tus sueños y cuando tú empiezas a hablar de los sueños que tienes y se los compartes en ese plano tu hijo seguramente tiene por primera vez una palabra para decirte papás hablen de sus sueños con sus hijas mira una hija ojalá ojalá que sea adolescente que le escuche al papá su relato que le escuche su historia de cómo era él de joven de adolescente los trabajos que tenía lo que hacía tal vez alguna travesura mira esa niña empieza a sentir que su papá es el mejor de los mejores amigos que su papá es extraordinario que su papá es único y eso la conecta a ella para también ella hablar de sus cosas es muy importante que tú cuentes tus relatos eso es la segunda sugerencia y la tercera sugerencia que quiero hacer en este abrir puentes con los hijos la tercera sugerencia es hagan más preguntas y den un poquito menos de consejos hay que aconsejar a los hijos pero me parece que muchos papás dan tantas advertencias que se parece a como cuando uno se sube en un avión que le dan más o menos 25 indicaciones al tiempo tienen que abrocharse el cinturón tienen que enderezar el espaldar tienen que guardar no sé qué tienen que hacer esto recuerden dónde está el salvavidas tienen que salir se lo repito no 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 por favor ya no me repitan dan tantas advertencias que yo no sé por lo menos a mi pobre cabeza será que ya se me está yendo el cerebro también pero mi pobre cabeza no puede con tantas indicaciones al tiempo así son muchos papás en mi país eso se llama sermonear echar un sermón y las mamás sí que son expertas en esto ay Dios mío agarran a esa hija hasta que no la seque no me callan otras mamás se ponen por meta hasta que llore y ojalá llore no eso es estéril si hay que aconsejar con coherencia con autoridad y con amor si hay que aconsejar pero hagan más preguntas por ejemplo le llega a su hijo adolescente que tiene 13 años y le dice papá tengo un nuevo proyecto que bien hijo que proyecto tienes con unos compañeros del colegio estamos diseñando el primer cohete boliviano vamos a darle la vuelta a la tierra en un cohete respuesta inapropiada inapropiada del papá hijo no sea tonto no pierda tiempo en eso no me haga gastar dinero en eso dedíquese al estudio no ve todo lo que yo me esfuerzo no ve lo cansado que estoy mire que su mamá está enferma el perro ya ni siquiera come esa es la respuesta inapropiada respuesta apropiada del papá cuando el hijo le dice que va a ser un cohete que le va a dar la vuelta a la tierra saldrá de Bolivia dará la vuelta a la tierra y aterrizará en Bolivia respuesta del papá que tipo de combustible van a utilizar pues pensábamos recoger dinero de nuestros papás conviertan los comentarios de los hijos no en una puerta para una cantaleta decimos también en mi país un sermón largo y canzón y fastidioso conviertan los comentarios de los hijos en oportunidades de diálogo desconecten por un momento esa máquina de disparar juicios y descalificaciones y conecten nuevamente una máquina maravillosa que se llama volver a imaginar volver a soñar oigan los sueños de sus hijos oigan los sueños de sus hijas un día llega usted a la casa su hija llega con un pedazo de madera que tiene forma de micrófono papá papá ya sé lo que voy a hacer voy a ser cantante y el papá la mira y dice es una profesión destinada al fracaso además se aprovechan mucho de esas personas eso no tiene ningún sentido es un medio muy corrupto ahí nadie cree en Dios mejor dicho llore llore hija habrá momentos en que toca hacer un aterrizaje incluso forzoso pero esa no es la primera reacción la primera reacción cual debe ser consigue disimuladamente unos tapones de algodón y le dices canta hija o sin algodón también no empiecen por ahogar los comentarios de ellos hagan preguntas las preguntas son muy importantes las preguntas abren diálogo las preguntas son un tesoro la hija dice que quiere ser cantante y estás en algún coro o has pensado ingresar en algún coro si ya estamos en el coro del colegio ah que bien allá les dan clases de entonación y de todo eso si tenemos una buena profesora bueno ya se verá que sale de ahí quizás hasta termina afinándose la muchachita quizás poco probable pero quizás sí denle una oportunidad son las tres sugerencias que les tengo con los hijos ustedes llénense de predicación y hagan el balance oíganse oíganse ustedes mismos que palabras salieron de mi boca el día de hoy ustedes se asombrarán de como en un día típico de 20 comentarios 17 son que desastre eso es mucha corrupción no es que este país si se lo llevó el diablo ay pero que cosa mire eso hasta perdió mi equipo en la televisión llénense llénense de la alegría de las verdaderas alegrías y cuéntenlas hay que recuperar ese fuego ese gozo por eso me gusta la alabanza por eso me gusta que haya fuego y que haya amor y que se cante y que se bendiga me gusta porque así se abre el corazón para hablar de cosas buenas consejo número uno consejo número dos cuenten sus historias y no teman contar sus sueños consejo número tres hagan preguntas no empiecen descalificando desaprobando criticando una buena pregunta es una manera de hacer crecer las buenas ideas y al mismo tiempo y al mismo tiempo de que vayan encontrando su descanso definitivo las malas ideas que también las hay así que eso era lo que yo traía para ustedes un taller una charla una enseñanza una predicación porque nosotros creemos creemos que usted puede trabajar en su familia por eso es un taller porque nosotros creemos que usted puede recibir a jesucristo como el más entrañable y hermoso amigo y por eso es una charla porque nosotros creemos que la vida humana siempre será aprendizaje y por eso es una enseñanza y porque nosotros creemos que sólo en jesús está la buena noticia para la pareja y la familia y por eso es predicación hermanos queridos vamos a ponernos de pies vamos a hacer una oración y hay algo muy hermoso que me comentan los hermanos que han preparado este último encuentro hay algo muy hermoso a mí me hablaron de un anillo es verdad que ustedes recibieron un anillo ¿dónde están los anillos? mira que lindo que lindo ay mira que lindo que lindo ¿dónde está el anillo? a ver dónde está el anillo el anillo esas son las llaves a ver el anillo ya va a aparecer el anillo ¿dónde está? ya está muy bien eso sí escucharlo cantar escucharlo cantar bueno vamos a ver lo de la canción pero por ahora el anillo es importantísimo levanten esos anillos por favor levanten los anillos ya algunos se pusieron el anillo quítense el anillito un momento vamos a hacer una pequeña ceremonia con el anillo ¿es un anillo o son dos anillos? dos claro que es pareja entonces separen los dos anillitos separen los dos anillitos eso que lindo esto es bello Dios no necesita cosas complicadas los signos más sencillos tienen elocuencia son preciosos van a hacer lo siguiente por favor el hombre va a sostener los dos anillos en su mano derecha y por favor con su mano izquierda le da sostiene la mano derecha de la esposa a ver si me explique con la izquierda tuya hombre o sea que tienen que cambiar tal vez de lado es más fácil si cambian de lado algunos o como quieran aquí por ejemplo ellos están muy bien con la derecha sostienes yo voy a bendecir desde aquí esos anillos esos anillos en este momento no tienen un valor sacramental son simplemente un recordatorio de esta tarde de oración y de enseñanza son solamente eso ahí están en esa mano sostienen los anillos preciosos los vas a mirar vamos a bendecir esos anillos señor jesucristo yo quiero darte gracias porque tú has querido entrelazar con tu amor las historias de estos hombres y de estas mujeres quiero darte gracias señor porque lo que en una época fue señal de esclavitud esos aros que eran señal de esclavitud hoy son la señal preciosa la señal bellísima de mutua pertenencia los que reciben y los que dan estos anillos están diciéndose te pertenezco me perteneces por favor ustedes se dicen esas palabras yo te pertenezco tú me perteneces todavía no la música ya casi vamos llegando al momento bellísimo tomen esos anillos eso mírense 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 y le vas a decir eso a ese amado a esa amada en el orden que quieran yo te pertenezco tú me perteneces luego la otra persona les da risa que lindo ustedes vieran lo tiernos que se ven vieran lo hermosos que se ven a ver otra vez yo te pertenezco tú me perteneces no esta escena esto es una belleza yo espero que estén tomando la foto para la memoria esto es lindísimo esto es lindísimo porque es sentir que el amor renace que el mar rojo no tiene la última palabra el mar rojo no tiene la última palabra amén amén seguimos con la oración seguimos con la oración no hemos acabado la oración seguimos todavía con la oración y tú y yo pertenecemos a Jesucristo cada uno tiene que decirlo ahora lo dice el otro y tú y yo pertenecemos a Jesucristo no nos hemos entendido primero vamos a ponerle orden a esto primero lo van a decir las mujeres tú y yo pertenecemos a Jesucristo y ahora lo van a decir los hombres tú y yo pertenecemos a Jesucristo hoy quiero entregarte esta señal de mi amor dicen las mujeres pero esas mujeres están como asfixiadas o estranguladas no oigo a las mujeres están como emocionadas yo quiero pensar que es la emoción del momento a ver mujeres tiene que escucharse tiene que escucharse recibe esta señal de mi amor recibe esta señal de mi amor y ahora él mirándola a ella dice recibe tú esta señal de mi amor recibe tú esta señal de mi amor ahora dicen las mujeres sabemos que lo podemos todo en Cristo que nos fortalece y el hombre responde sabemos que lo podemos todo en Cristo que nos fortalece y ahora nuevamente las mujeres por eso te bendigo en el nombre de Jesús el Señor y los hombres por eso te bendigo en nombre de Jesús el Señor hasta ahí es la parte que yo tenía que decir ahora viene el secreto el secreto que es tú tienes que pensar una frase que le vas a decir a tu esposa una frase que le vas a decir a tu esposa cuando le pongas ese anillo pero no la digas ahora piénsala y tú mujer vas a pensar una frase de amor que le vas a decir a tu esposo cuando le pongas ese anillo piensa esa frase un momentico de silencio piensa algo que le vas a decir va a ser el secreto de amor de ustedes piensa esa frase tú la conoces a esa mujer tú sabes cómo es ella ustedes han hecho un camino tú sabes cuál es la frase que puede abrir ese corazón al amor de Dios al amor de pareja y al amor de familia y lo mismo tú mujer tú conoces ese corazón de hombre me han dicho que hay una canción me dijeron hay una canción secular me dijeron así una canción de amor no mencione expresamente a Dios pero esa canción va a ser el manto el manto para que ustedes se digan sus secretos ellos empiezan a cantar y cuando yo les diga ustedes se dicen sus secretos y se entregan sus anillos procuren yo digo procuren también sonreír ¿no? procuren hacer buena cara ¿no? entonces vamos con la canción no digan los secretos todavía piensen bien el secreto piénselo bien vamos con la canción no digan no digan no digan si es no digan no digan Gracias.